Música Pensaron verme caer al hoyo, pensaron verme sufrir Se equivocaron todos, se equivocaron todos Estoy de pie y firme en la guerra, no me voy a morir Voy de pie hasta que Dios lo quiera, voy de pie hasta que Dios lo quiera Mientras tanto vamos a darle que caiga, que caiga, que muera Ya lo estuparon bastante gente y le he tomado así que hay guerra Y no acaban, se van a morir Todos pensaron que estaba muerto Se peleaban en el hogar Se decepcionó a mis enemigos Todos se vieron que estaba vivo Ay pa' la mía, preparen todo Yo no tendré compasión Van a desear nunca haber nacido Van a desear nunca haber nacido Mientras tanto vamos a darle que que caiga, que muera, que muera Ya lo estuparon bastante gente y le he tomado así que hay guerra Ya va, se van a morir Dice Ahí nomás que no te invita Muchas gracias Somos amigos del grupo Sartén en los Cuervos Música Música Música